Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del virus del papiloma humano. Por supuesto, ya hemos platicado previamente de este virus en un video que les voy a dejar en la parte de arriba, pero hemos hablado diciendo que es una infección bastante frecuente, por supuesto de transmisión sexual y que por supuesto este virus se aloja en las células epiteliales que tenemos en diferentes tejidos en el cuerpo y de ahí cuando la infección se vuelve crónica, es decir, cuando el sistema inmune no logra detener la infección y se vuelve crónica, se cronifica, vamos a tener que aparecen cánceres asociados al virus del papiloma humano. Por supuesto, el cáncer más famoso y más conocido es el cáncer cérvico-uterino que en algunos países sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Por supuesto, cuando hacemos un buen tamizaje y revisamos bien a las pacientes, haciéndose sus papanicolados una vez al año y demás, esto reduce de manera muy importante la frecuencia de cáncer cérvico-uterino. Sin embargo, siguen habiendo muchas pacientes que padecen este cáncer y fallecen debido a este cáncer. De manera que apareció una nueva estrategia de prevención que por supuesto es la vacunación en las personas que todavía no están expuestas al virus. Por supuesto, prácticamente toda la población en el mundo ya está infectada con el virus. La mayoría de las personas lo adquieren cuando inician su vida sexual alrededor de los entre 16 y 25 años. De esta manera, la recomendación en muchos sitios es vacunar a las niñas debido a que tienen, por supuesto, el riesgo más alto de cáncer cérvico-uterino desde los 13 hasta en algunos sitios los 20, que de nuevo es cuando todavía no tienen una exposición tan alta o una frecuencia tan alta al cáncer cérvico-uterino. De nuevo, dependiendo del país, es las edades a las que se vacunan. Algunas es solamente a los 12 o 13, algunas es hasta los 20, otros es hasta los 25. Y en otros países incluso se pueden vacunar incluso de los 29 a los 45. De nuevo, dependiendo las políticas del sitio. Aunque, por supuesto, mientras más grandes somos, lo más probable es que ya tengamos la infección y que, por supuesto, la vacuna ya no nos sirva debido a que su principal efecto es como protector. Ahora, aquí el tema es que, de pronto, asociamos virus del papiloma humano con cáncer cérvico-uterino y, por supuesto, ese es el más famoso y ese es el más frecuente. Sin embargo, vamos a mencionar ahora cinco tipos de cáncer que están relacionados a la infección crónica por virus del papiloma humano, que, de hecho, el virus del papiloma humano es la principal causa de estos tipos de cáncer y que tal vez no lo sabías. Entonces, vamos a hablar de estos tipos de cáncer. Cánceres orofaringeos. Y cuando estamos hablando de cánceres orofaringeos, por supuesto, nos referimos a la parte de atrás de la boca, muchas veces la base de la lengua, las amígdalas o alguna de las partes del paladar. Lo que sucede, por supuesto, es que cuando nos contagiamos, específicamente debido al contacto sexual oral, vamos a tener que el virus queda justamente alojado en estas mismas células que están en nuestra orofaringe y ahí va a tener su proceso natural, que es entrar a las células, activar ciertos protoncogenes para que se conviertan en oncogenes y entonces generar que las células se multipliquen y se multipliquen. Más o menos se calcula que el 70% de los cánceres orofaringeos van a ser responsabilidad del virus del papiloma humano. Aquí, previamente, el principal responsable de esos tipos de cáncer eran el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Ahora, el virus del papiloma humano en algunos sitios ya ha superado a el tabaco y el alcohol y, por supuesto, se alza como el número uno. También importante recordar que si combinamos virus del papiloma humano con tabaco y con alcohol, el riesgo de cáncer es mucho más elevado y es por esto que muchos países han estado viendo una tendencia hacia arriba en la frecuencia de cáncer orofaringeo. Cuando aparece este cáncer puede ser bastante molesto porque, por supuesto, puede incluso dificultar la respiración, el tragar, el comer, por supuesto, y todas las otras funciones que tenemos con la boca, hablar, etcétera, etcétera. Puede ser un cáncer, uno, que se detecta tarde, muchas veces cuando no acudimos con nuestros dentistas a que nos revisen la boca, y dos, incluso cuando se detecta puede ser bastante difícil de tratar por todos los vados sanguíneos, nervios y demás, también llevando, por supuesto, una gran discapacidad. El cáncer anal. Por supuesto, el mecanismo es exactamente el mismo, pero ahora con relaciones anales. Evidentemente, el virus puede también infectar estas células y puede tener el mismo proceso de crecimiento acelerado. Por supuesto, aquí vamos a tener, además de la presencia de cáncer anal, que por supuesto es la forma más severa de infección, tenemos también los condilomas, que los condilomas son verrugas que pueden llegar a causar obstrucción, tanto el cáncer como los condilomas. Les pido, por favor, no busquen fotos de esto en internet, no es nada agradable. Y justamente tenemos que ser muy cuidadosos, porque incluso cuando estos tumores no son tan voluminosos, pueden llegar a causar problemas como sangrado, como obstrucción y algunas otras alteraciones gastrointestinales, además de ser, por supuesto, bastante incómodos, tanto en la revisión como también, por supuesto, en el tratamiento. Y el virus del papiloma humano representa el 90% de todas las causas de cáncer anal. Cáncer de pene. Aquí, por supuesto, usualmente asociamos a que a las mujeres les dan las infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, esto no es verdad. Los hombres también lo pueden tener y específicamente en el caso de los hombres que se infectan con el virus del papiloma humano, pueden llegar a desarrollar cáncer de pene. Por supuesto, aquí tenemos el crecimiento asociado a cualquier tipo de cáncer de las células y también todos los problemas asociados al daño al tejido específico. E incluso se puede llegar a perder el órgano debido a la presencia de un cáncer de este tipo. Y el virus del papiloma humano va a representar el 60% de todos los cánceres de pene que hay. Vamos a tener también los cánceres de vagina y de vulva. Es decir, no solamente en el cérvix vamos a tener que se aloja el virus del papiloma humano. Sí es el sitio más frecuente y es un sitio especialmente susceptible por las cuestiones que hemos revisado ya en el video de qué es el cáncer cérvico uterino, que les va a dejar en la parte de arriba. Pero específicamente también se puede dejar así como en el pene de los hombres, en la vagina y la vulva de las mujeres. Ahí, por supuesto, el VPH va a ser responsable del 75% en el caso de los cánceres vaginales y del 70% en el caso de los cánceres de vulva. Con esto, espero que este video les mostrara que el virus del papiloma humano no es primero que nada un virus que solamente causa cáncer cérvico uterino. Puede causar muchos tipos de cáncer. Recordando, es el cáncer vico uterino, el cáncer de orofaringe, el cáncer de pene, el cáncer anal, vaginal y vulvar. También, como estamos viendo, no es un virus que solamente afecte a las mujeres. A los hombres, de igual manera, nos puede afectar y puede traer enfermedades bastante severas en nosotros también. Más o menos se estima que el 5% de todos los cánceres en el mundo son causados por el virus del papiloma humano. De nuevo, esta carga está aumentando, especialmente en los sitios en los que no hay buenas maneras de encontrar este cáncer y que los esquemas de vacunación no se están aplicando a suficientes personas. Tenemos que recordar y pensar, esta vacunación no es solamente para mujeres. Debería ser idealmente para mujeres y para hombres en las edades correctas para protegerlos toda su vida contra el virus del papiloma humano. Ahora, por supuesto, como en todos los videos, van a encontrar en la descripción un enlace a muchos otros artículos y muchas otras páginas en las cuales encontrarán más información acerca de el cáncer de picouterino, los demás cánceres relacionados con el virus del papiloma humano y las estrategias de prevención que tenemos para cada uno de ellos. Antes de irme, quisiera agradecer a las personas que deciden apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular, dedicárselo a Pablo Antonio, Malena Carrascosa, Matías Hernández, Yami Pascasio, Diana Olvera, Farmacias Asociadas de Ecuador, Gly53, Héctor L.P. Sainz, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.